Amigos y bien, nosotros hoy nos encontramos con nuestro amigo Daniel, el presidente de la Federación de Artesanos de Puerto Rico. Saludos. Saludos, Daniel. Hoy no lo vamos a entrevistar como presidente de la Federación, me interesa conocerlo como artesano. Saludos. Daniel, el core Art2Leather, ¿cierto Daniel? Correcto. Y tú estás certificado por fomento en esto de cuero, trabajo en piel, tengo otros renglones, pero me especifico en lo que tengo aquí a mi espalda. Cuéntanos un poco de tu artesania, Daniel. Trabajo lo que son las carteras en piel, doy clases de mi producto, de lo que hago. Trabajo lo que son las sandalias, las carteras, diferentes tipos de trabajo artesanales. Tengo la mesa vacía porque tuve bendiciones en una actividad que estuve hace poco, pero me especializo en este tipo de bolsos y en crear estilos diferentes para que el público no vea lo repetitivo. Cuando le enseño a los estudiantes, le enseño lo mismo, que tienen que ser innovadores, creativos y que se salgan de lo que todo el mundo llama como una línea práctica. La tendencia. Y entonces todo el mundo se enfoca en cursera, con nombres, algo básico. Ya nosotros buscamos salirnos de ese límite. Daniel, ¿y dónde te visualizas aquella cinco años en esto de la artesanía como artesano? Bueno, como artesano, estamos pensando en abrir una tienda de artesanía en cuero, específicamente en mi producto. Un local ya fijo. Hemos visto ya opciones, Catalina Hall, Plaza de Sol en Bayamón, Plaza de América. Sería fantástico, pero un poquito oneroso. Sí. Pero estamos enfocados y ya tenemos la base, el plano de cómo van a estar puestas las carteras. ¿Y cuántos años tú tienes como artesano ahora? 23. 23 años de artesano. Ya está ahí ahorita para la peseta. Excelente. Daniel, ¿dónde te pueden conseguir? Me pueden conseguir al 939-278-9551 o en la plaza del mercado del municipio de Las Piedras. Y en tu página de Facebook, Daniel L. Rosa. Y Instagram, Art2Leather. Es correcto. Muy bien, gracias, Daniel.